Creo que es fácil argumentar que la naturaleza puede más que el hombre. Este campo es lleno de estas florcitas, lilas, y no hay nada, nada más que lo que ha hecho la naturaleza. Aunque supongo que el hombre algo tiene que ver con esto, pero no se nota. Y así es como yo voy a montar en bicicleta, tres días o cuatro días a la semana. Me escapo de la oficina por un par de horas y me vengo aquí. Esto es el Cerro de San Pedro, esto queda atrás de San Agustín de Guadalix. Y es una zona muy, muy grande que no está desarrollada. Y que no viene nadie, cosa que no entiendo y que nunca voy a entender. Hace una hora que estoy circulando por aquí no me encontré con un solo ciclista. A veces hay gente más cerca del pueblo, pero cuando uno llega aquí arriba ya no queda nadie. Gracias. 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 Gracias.